No puedo vivir sin hacerlo, viento, mi sueño, viento, Haciendo que tú, que me abraces con todas tus fuerzas, Me siento asincia y comienzo a pasar. No puedo vivir sin hacerlo, viento, mi sueño, Con un hombre que acaba en mi sueño, Que me haga sentir la razón de vivir. No puedo vivir sin hacerlo. No puedo vivir sin hacerlo, viento, mi sueño, Con un hombre que acaba en mi sueño. No puedo vivir sin hacerlo, viento, mi sueño, No puedo vivir sin hacerlo. Lo has venido de tu sueño, mi heresina, que en mi tiempo, en mi sueño, contigo, haciendo que tú, que me abraces con todas tus fuerzas, me siento así, comienzo a gozar. Y comenzar de nuevo, sin pensar en el tiempo, y no me lastima, para llegar, ando pegando, y comenzar de nuevo, hasta morir de placer, que me vengues por tanto, placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!